Por medio de X antes Twitter, se compartió un fragmento del video donde el cantante jalisciense Peso Pluma asistió con todo su equipo a una tienda de tenis en donde gastó más de $30.000 dólares. La grabación se trató de un nuevo episodio del formato Sneaker Shopping del canal de YouTube Complex, donde el intérprete compartió algunas experiencias personales con las zapatillas deportivas. Un gesto que los internautas aplaudieron fue que Hassan, verdadero nombre de Peso Pluma, compró tenis para todo su equipo. La cuenta total ascendió a los $32.599 dólares, que en pesos mexicanos son más de $556.000. El canal de YouTube llamado Complex tiene un formato donde diferentes figuras públicas participan en un paseo por la tienda de zapatillas deportivas Fight Club en Nueva York, culminando con algunas adquisiciones. Después del rotundo éxito que significó su debut en la música, el jalisciense atraviesa una de las etapas más difíciles de su carrera, y es que hace tan solo unos días fue amenazado presuntamente por el cártel Jalisco Nueva Generación. Esto con el único fin de que cancelar a la próxima presentación que tiene la ciudad de Tijuana.